Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo multiplicar una columna por un número en Excel. Abre tu documento de Excel para ver los datos y el número con el cual se multiplicará. Tras esto, da clic derecho sobre la celda con el número que se multiplicará y selecciona copiar. Cuando lo hagas, selecciona toda la columna donde estarán los demás números. Da clic derecho y en pegado especial pulsa de nuevo en pegado especial. Aquí marca la casilla Multiplicar. Al momento que pulses Aceptar, automáticamente todos los números se multiplicarán por este valor. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. ¡Gracias!